No, muy rápido, ahí sí. Hola cabros, ¿cómo están? Bueno, si ven este video, en primera voy a poner una imagen porque no me siento muy bien, no tengo ganas de salir en cámara. Si se han dado cuenta, estos días mi amigo Banger ha empezado a subir video al canal. Se preguntarán por qué, a lo mejor Banger lo ha dicho, o los que no han visto el video, o los típicos haters que no ven nada y comentan rápido, no entienden. La verdad es que yo no me he sentido muy bien estos días. He estado en mucho estrés, cansado. Y ya llegó a un punto en que ya hacer los videos me hace mal. Me hace mal. No, me ha afectado, más que me ha afectado en mi vida como universitaria, que no me ha afectado tanto, gracias. Me ha afectado más en mi vida cotidiana, en lo personal. Y prefiero hacerme un pausa, un tiempo, no sé cuánto. Así que no las voy a prometer, vuelvo a estar, no. Yo volveré cuando me sienta bien. Y quiero en este mensaje al menos aclarar ciertas cosas para que se den cuenta por qué me tomo un tiempo. Y la verdad, para que dejen de lado un poco el morbo típico que tienen ustedes. Porque siempre me dicen, no, es que este tipo te cae mal, este tipo y este tipo. Pasemos algo al hueso. A mí, a mí Choda, desde un tiempo no me cae mal ya. A mí lo que haga él, o lo que tenga en su vida, me da lo mismo. Es su vida. A mí, ciertamente no me afecta eso. Yo me di cuenta más adelante, o ahora, que ciertamente lo que me afecta son sus propios comentarios. Son, más que nada, la culpa son de ustedes. No en general, solamente los que comentan. Porque simplemente quieren ver pelear a un par de simios, que yo también me incluyo. Creo que yo también caí en el juego de ustedes. Tontamente. Y él, a lo mejor también. De pelear por nada. Al igual que Bardo, que esa situación fue bastante personal. No, ciertamente no es por parte de él, pero con el asunto de Bardo, Yori y todo eso. Y ustedes también hicieron más, le echaron más leña al fuego. Siendo que el problema no era tanto y se embarró más. La verdad, a mí me da lata todo esto. Y ya estoy cansado. Ni Polola me está apoyando. A mí ciertamente lo que me da pena es que ciertas cosas que quería hacer en el canal, no las voy a hacer porque ya si me está afectando mi salud, no vale la pena. Ni toda la plata, ni todo lo que ustedes dicen que es fama y toda esa estupidez que creen, no vale la pena. Para mí yo valoro mi integridad, la gente que quiero y la gente que me dice que tengo que parar porque me ve mal. Yo agradezco mucho a Banger que me está ayudando. Y él lo sabe. Y le tengo mucho aprecio por eso. Así que... No, esto no es un adiós, es una despedida. Así que eso. Me despido. No quiero armar más brollo. No quiero armar más nada. Son ustedes mismos los que lo arman. Así que... Me retiro. Y gracias por escuchar. Gracias. Gracias. Gracias.